La promotora de audio y video Emanuel Producciones Internacional Llevando la palabra de Dios A través de la música cristiana Para el Perú Y al mundo entero Nuestro hermano Felipe Guispe Te alabo Te exalto Por siempre eres mi Dios De todo poder y la gloria Y quien me lleva a la victoria Eres tú mi Señor Jesucristo Como gente de mi hermana Dada Señor Jesús Oh Señor Te alabamos Señor Señor Jesús Oh Señor Te alabamos Señor Alabado sea Tu santo nombre Oh Dios todo poderoso Alabado sea Tu santo nombre Oh Dios todo poderoso Alabado sea Tu santo nombre Oh Dios todopoderoso Alabado sea tu santo nombre Oh Dios todopoderoso Alabado sea Señor Oh Dios todopoderoso En el cielo y en la tierra Tú y yo somos Señor La grandeza El poder y la gloria Y el resplandor y la majestad Porque tuya son todas las cosas Que están en los cielos y en la tierra Tuyo se reino Señor Tú te naltezas como caballos en ellos En el cielo En la tierra Te alabamos Señor En el cielo En la tierra Te alabamos Señor Alabado sea tu santo nombre Oh Dios todopoderoso Alabado sea tu santo nombre Oh Dios todopoderoso Alabado sea tu santo nombre Oh Dios todopoderoso Oh Dios todopoderoso Alabado sea tu santo nombre Oh Dios todopoderoso El Señor es mi fortaleza y mi canción Él ha sido mi salvación Él ha sido mi salvación Este es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mi padre A Él le ensalzaré Porque eres el gran yo soy El que era y el que es Y el que ha de venir Grande es tu misericordia Tu poder y tu grande O sea mi rey Alabado sea tu santo nombre Oh Dios todopoderoso 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 Y por oro pesa Siempre adelante mi hermano Centro condor y esposo Hugo condor y esposa De novia condor y esposo Mi hermana Gladys Mónica condor y Y por la ciudad de Imperio del Jusco Mi hermano Juan Adrián Machaca condor y esposa Y nuestros hermanos En la emisora Jerusalén Mi hermano Víctor Hugo Mamari Santos Castilla Santos Castilla Gregorio Hualpa Marita Siempre difundiendo la palabra de Dios A través de la radio Y como le alaba Mi hermano Casado Casado Gispetex y esposa Mi hermano Félix Parigas Jama y esposa Que bonito Es gozarnos en la presencia de Dios Para ti Señor Con mucho cariño y amor Emanuel Predicciones Internacional Emanuel Predicciones Internacional